Como cuchillo y la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeaba así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Aquello fuera tan feliz Pero tu pido se ha piado en mí Se ha piado en mí Se ha piado en mí Como la lluvia En pleno desierto En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Héctor Fabio y Inés Vinieron a contraer matrimonio Sin ser obligados Sino libres y voluntariamente Si vengo libremente Si vengo libremente Y prometo permanecer fiel En la prosperidad y en la adversidad Para amarte y respetarte Durante todos los días de mi vida Lo que Dios no unido Es que no nos separe Hombre, amiguitas Un aplauso a Dios Y así me fuiste despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cumplido sea que a dormir Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cumplido sea que a dormir Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz, pero cupidosa y agua en mí Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé Oh, ya te olvidé Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba Muy grato para nosotros tenerlos acá, compartiendo este día tan espectacular Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero cupidosa y agua en mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero cupidosa y agua en mí Ya te aboja, 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 ya ¡Suscríbete al canal!